Pues nada gente, como ya dice el vídeo, vamos a cambiar un poco el tema, aparte del locuendo también haremos otra especie de vídeos, haremos toda clase, como hacen todos los youtubers yo no me quedaba, no me quería quedar atascado en el locuendo y lo dije en mi antiguo canal solo que bueno, es igual, la mayoría de la gente ni se ha pasado de nuevo, me la pela un pimiento sinceramente, y aquí estamos en Black Ops 2, como pone el título, la batalla la hice con mi cuñado, a ver, el internet va de culo, no esperéis gran cosa, me harté y me puse a acampar ahí, que se puso todo el mundo ahí a acampar conmigo, pero bueno, no soy mucho de acampar yo, pero ya es que estaba hasta los huevos del internet, así que nada, venía a explicaros un poco el tema del locuendo, no voy a dejar de hacer locuendo por nada, porque es una cosa que empecé hace mucho tiempo y me gustó, pero al canal añadiré los más vídeos, estilo Call of Duty, bueno, estilo lo que digamos, el Richard Reddacode, quien no lo conozca, digamos que solo hace gameplays o cosas así, el Willyrex, no soy ni vamos, ni de lejos de bueno como él, pero intento llegarlo a ser, ¿vale? Tengo mis partidas buenas y mis malas, esta para mí, para mí directamente esta es una de las malas, ni siquiera si se llegue a 20 de bajas, pero mi media está en unas 20-25, pero bueno, depende también de internet y como sea la peña jugando, y bueno, aquí veis que estoy intentando matar a 3 o 4, me viene uno, ni siquiera sé de dónde venía, en serio, pero bueno, te he convenzado a hacer en el último episodio del Dead Space 3, en locuendo, veis que puse, que digamos que el Juancho volvería, eso es que puse, digamos, como el Dead Space 3 es de multijugador, también he convenzado a coger uno de mis amigos, o varios, y digamos unirlos para hacer varios episodios, o sea, digamos que sería, es que me quedaba, haciendo los episodios me quedaba un poco seco eso de que no estuviera el Juancho, por así decir, ¿vale? Solo un personaje ahí que se me quedaba seco, entonces pensé, mira, ya que tengo otra vez internet, bueno, o sea, los que no sepan, no tiene internet lo que te hace tiempo, y lo he vuelto a poner, ¿vale? Digamos que haré eso, que aparezca otra vez el Juancho, y será más divertido, en teoría la cosa, ¿vale? Digamos que serían dos ando por el culo ahí en la saga del Dead Space, y bueno, quería deciros eso, aparte de los gameplays, también haré Call of Duty, todo lo bien que me pueda salir, como ya no os tengo que decir, pondré las partidas que mejor me salgan, a lo mejor si me da por poner alguna que me dé por trolear al enemigo, también la voy a colgar por muy mal que me salga, la verdad, como luego veréis en este vídeo, que me dio a trolear ahí porque me dio la gana ya, estaba hasta los huevos ya de que me mataran, ya lo veis que me están matando ahí por todas partes, yo nunca soy de campear, ya lo estáis viendo, pero mira, ya estaba hasta los huevos, ¿sabes? Y bueno, no sé, en un principio los juegos no los compraré, los iré alquilando porque no hay pasta, no hay un puto duro, sinceramente, los iré alquilando, e iré haciendo los episodios para que, bueno, que los iréis disfrutando, iré colgando todo lo que pueda y alguna cosilla que me digáis, si me puede interesar, también lo haré. Aquí podéis ver que pillo la imagen con retraso, o sea, yo jugando a este pavo no lo vi, o sea, no lo vi hasta que empecé a disparar directamente. Este tío es que apareció delante de mi geto, y bueno, aquí me cargué a los tres, no sé ni cómo. Tiene los tres y ahora apunto a palo. Y bueno, era deciros eso, suscribíos los que aún no estéis, los del antiguo canal, macho, ya estáis tardando, en verdad, porque es que, es que madre mía, lo que estáis tardando, doscientos y pico suscriptores en mi antiguo canal y de momento hay veinte en este. El otro canal debo avisar que no voy a subir nada más en el otro canal, se va a quedar ahí, pero no voy a subir nada más. O sea, que directamente mi canal nuevo es este, ¿vale? Solo he elegido dos y ya está. Directamente, me podéis llamar por Sora a secas porque el elegir de todos los números me parece un poco de hacer el idiota, pero bueno, espero que disfrutéis de esto, la pelea esta, que madre mía, los iba pillando dos de fondo ahí y ahora veréis, ahora la torreta se hincha ahora, la torreta es que se hincha. Y una cosa que cambié después fue que tengo puesto el carrito este de mierda, el coche radio control, que me parece una mierda porque lo pongo y no encuentro a nadie luego y lo cambié por el cazador automático ese, como se llame, y la verdad es que siempre caza, o sea, que a tomar por culo la mierda el cochecito, que ya lo veréis, ya lo veréis que me saco dos coches aquí y no hay huevos a que dé el blanco. Y aquí estaba con mi cuñado y le dije, mira, te paso el paquete de ayuda y se me fue a la mierda el paquete. Me cagué en la puta, se me fue a la mierda. Y dije, venga, que te lo doy a ti para que te saques algo de racha y lo mandé a tomar por el culo, vamos. Pero bueno, ahí aprovechado la peña intentándolo y diciendo mierda. Madre mía. Pues bueno, aquí no sé qué mierda pasó, tío. Me puse ahí en medio a sacarlo, el cochecito, y empezó a subir toda la gente para arriba y yo me cago en la puta que no puedo sacar el coche, no puedo. Y venga, hombre, yo aquí dando vueltas con el cochecito intentando salir y ya sabréis lo que jugáis a esto, lo que cuesta conducir este coche. O sea, parece un que es una putada. Bueno, ya lo veis que soy malísimo, es que, vamos, con los coches de retrocontrolitar hago todas las piruetas en lo que queráis, pero con esto es imposible, o sea, es, vamos. Y ahora lo veréis que aquí ya me está empezando a sonar el pitito de mierda y a tomar por el culo cuando había un tío justo ahí, había un tío justo ahí metido. Y ahora la torreta de justo después, veis, se lo carga, que está ahí abajo. Pues bueno, espero que os guste el vídeo, os voy a dejar aquí para que sigáis viéndolo y yo me voy a raspear los huevos un ratito. Espero, a ver, estoy intentando quedar con gente para grabar el siguiente episodio del Death Space, ¿vale? El episodio 8 ya, en locuendo. Y que sean multijugador directamente. A este le pasó un tío por detrás y no se empanó. Es que yo flipo, tío. Que uno de mis compañeros pase y no se dé cuenta que tiene al tío ahí. Madre mía, es que es para flipar. Sin silenciador ni nada, vamos, flipante. Pues bueno, que aquí os quedáis con el vídeo, gente. Espero que os guste, os suscribáis los que todavía no estéis y hasta luego. ¡Gracias! Voy a cargar Tenemos ventaja Estamos ganando Guaube ha llegado a un cariño Atención, tron cazador enemigo en camino Recharga Gracias por ver el video Gracias por ver el video.